Porque vamos a hablar de los tractores del emprendimiento en Andalucía. ¿Qué necesita el emprendedor? Herramientas, consejos, dónde buscar la financiación, qué existe, porque muchas veces es el desconocimiento el peor enemigo. Y para ello voy a pasar a presentaros a la mesa que tenemos hoy. Es la más potente porque es la más popular. Tenemos un montón de gente muy importante y ellos son el representante, el responsable de unidad de empresa de Unicaja Banco, que es una entidad bancaria española con sede en Málaga, que se caracteriza por su orientación al negocio minorista bajo una gestión prudente de su estrategia comercial y de su perfil de riesgo. Actualmente es el séptimo mayor banco de España por capitalización bursátil. Demos la bienvenida a Domingo Narváez. Domingo, bienvenido al fondo, por favor. Un aplauso para Domingo, por favor. Que viene con dinero, que viene con dinero. Está también con nosotros el director de Garantia, entidad financiera sin ánimo de lucro. Aunque parece que han conceptos extruyentes, financiera sin ánimo de lucro. Que ha surgido de la fusión entre las dos sociedades de garantía recíproca que operan en Andalucía, Avalunión y Surabal. Ahora nos dará más detalles, así que recibamos con un aplauso a Antonio Vega. Antonio, al lado de Domingo, bienvenido. Bueno, íbamos a tener con nosotros a Francisco Álvaro, el director de Invenciones Estratégicas de la agencia IDEA. Pero no ha podido venir, pero tenemos un sustituto estupendo, porque él es el director de inversiones de Inversit. ¿Qué es Inversit? Ah, pues es que de Inversit depende el Fondo de la Inversión y Gestión Capital Semilla de Andalucía, que tiene un programa cuya misión es facilitar la financiación y acompañamiento a los jóvenes de empresas tecnológicas e innovadoras en sus fases iniciales de desarrollo. Ahora nos lo va a explicar Manuel Rodríguez. Adelante, Manuel. Manuel, ah, no, que me... Ah, perdón, perdón, sí. Bueno, tú ponte donde no, no, donde ibas a ir. Sí, que le anuncie antes de tiempo. Perdón, sí, tiene razón, es que he cambiado el orden. He cambiado el orden. Nuestro siguiente invitado a la mesa. Vosotros sentaros donde habíamos acordado. Nuestro siguiente invitado a la mesa es letrado, asesor de empresas y trabaja en la Diputación Provincial de Granada desde hace más de 20 años. Actualmente es el jefe de Servicio de Promoción y Consolidación de Empresas de esta Diputación. Un aplauso para Vicente José Muñoz. Vicente, donde te corresponde. Y, por último, tenemos a un abogado sevillano, alcalde del Ayuntamiento de Ruz y diputado de Empleo en la Diputación de Jaén. Pido un aplauso para Manuel Hueso. Ahora sí, ¿no? Estamos todos, Manuel Hueso. No, no estamos todos porque nos falta el moderador. El moderador de esta mesa es una persona inteligente, divertida, guapa, lista. Lo tiene todo porque soy yo misma. Así que allá vamos. Bienvenidos. Un aplauso para la moderadora. Encantada de estar con vosotros. A ver, me pongo de pie porque está... Primero, hay mucho señor con mucha chaqueta y corbata y esto da como seriedad. Ya al emprendedor le entra un poco de acongoje verlos así. Así que, por favor, el que quiera que se quite la chaqueta. Bueno, Manuel se ha quitado hasta la corbata. Venía con corbata, ¿eh? Se la ha quitado porque ha visto que tal. Creo que Manuel, el otro Manuel, también tenía calor. Aquí se está más fresquito, ¿eh? Pero bueno, yo les he invitado a quitarse la corbata y la chaqueta si quieren para que no asusten. Y Manuel se la ha quitado y se la guardado. Saca la corbata para que vean que es verdad. Sácala, que la vean. Bueno. Ellos están aquí para hablar de los tractores en Andalucía. Es decir, hablando con ellos antes, uno de los problemas que tienen los emprendedores, bueno, tenemos dos principales, ¿no? Uno de ellos es el acceso a la financiación no porque no haya dinero, sino porque van con una idea y entonces no se les da ningún aval ni garantía. Y la otra es el desconocimiento, que quizás sea la primera, el primer motivo, el desconocimiento de lo que existe. Entonces, para eso están ellos aquí hoy, para contarnos qué ofrecen sus entidades y cómo pueden ayudar a los emprendedores andaluces y españoles, pero principalmente andaluces. Entonces, yo hablaba de estos problemas porque he leído además que la ley de... Espérate, que tengo por aquí la chuleta. Me voy a sentar, Manuel, porque es que no me da ya la vida para tanto. Entonces, decía que en el último informe de financiación de la PyME en España, pues uno de los problemas que se sacaba, que se mencionaba, era este. Que los emprendedores ven frenadas sus solicitudes de financiación por la falta de garantías y avales. Entonces, yo pregunto, este es el caso en Andalucía, ¿cómo es la situación actual del emprendimiento en Andaluz? Y, por ejemplo, que nos cuente un poco Manuel. Vamos a hablar primero con las entidades financieras, ¿no? Manuel. Perdón, Domingo, Domingo. Tenemos dos Manueles aquí. Domingo, Antonio y Manuel. Que nos cuenten un poco cómo lo veis. Si es esto cierto, la falta de garantías, el desconocimiento y la falta de preparación de los emprendedores a veces. Venga, Manuel, empieza tú, que me pones caras. Sí, no. No, me pone caras, me pone caras. Sí. No, a ver, por situarnos. Nosotros somos una… o procedemos de la fusión de las tres sociedades de capital riesgo provinciales que había en Andalucía, que seguían vivas, que eran las de Jaén, Málaga y Almería. Que, posteriormente, tras un proceso de fusión, se integró la cartera de inversiones de Invercarias y somos una sociedad dependiente de la Agencia de Innovación y Desarrollo Andalucía. Por tanto, somos instrumentos de capital, de inversión en capital, en la comunidad autónoma de Andalucía, dirigidos a proyectos en fases iniciales, básicamente semillas arranque. Fundamentalmente, por los tickets de inversión a los que nos dirigimos. Ese somos nosotros. Nuestra vocación es equity, nuestra vocación no es deuda. Para eso tenemos la Agencia IDEA, también tiene otros instrumentos, como en el caso de Sobrea, con los fondos de deuda. Y nosotros somos la pata de la Agencia IDEA que financia la parte de capital riesgo. En el futuro hemos estado financiando con proyectos de capital expansión, con fondos de capital riesgo y ahora, básicamente, estamos con la parte de inversión en capital semillas arranque. Eso es lo que nosotros hacemos. Desde la parte pública, entendemos que seguimos cumpliendo un rol o debemos cumplir un gap de financiación para la promoción de proyectos en fases iniciales, donde más riesgo tecnológico, donde más riesgo de mercado, donde más riesgo de equipo existe, donde son compañías que, desde el punto de vista del patrimonio, son muy débiles, donde suponen para la entidad financiera tradicional, y ahora que me corrija mi compañero de mesa redonda al domingo, son menos atractivas para las entidades financieras, pero que resultan fundamentales para poderlas llevar a fases posteriores, para rondas A o rondas intermedias que ya le permitan ir adquiriendo un crecimiento y un volumen, una masa crítica, para convertirse en compañías, en empresas o en proyectos ya consolidados. Ese es nuestro rol, esa es nuestra función y, por tanto, nosotros nos diferenciamos de la financiación tradicional en el sentido de que nuestra vocación es la de la asunción de riesgo para la promoción de este tipo de proyectos que, evidentemente, tienen que tener una componente tecnológica diferencial, tienen que tener una escalabilidad, tienen que tener un equipo comprometido y un equipo razonablemente conformado. Y asumimos ese riesgo que el mercado tradicional no está dispuesto a asumir. Manuel, pero lo que dices es que tiene que tener un equipo, una escalabilidad, tal, eso lo quieren tú. Yo me pongo de pie porque estáis muy lejos. Eso lo quiere tú, perdona que pase por delante, lo quiere todo el mundo. Porque cuando hablaba con Domingo, con Antonio, de Unicaja y de Garantia, vosotros también decís que lo que necesitáis es un proyecto con un buen equipo, con una escalabilidad, con una viabilidad financiera, porque si no, no hay dinero. Que para eso sí, ¿no? Entonces, como decía Manuel, enganchemos con Domingo, porque pongámonos en la piel de algún emprendedor. ¿Hay algún emprendedor aquí que tenga alguna pregunta para ellos, según vayamos hablando, que la haga? Porque yo me pongo en la piel de ellos y digo, vale, yo soy un emprendedor que estoy aquí en Alhambra Venture 2018. Entonces, ¿a quién voy a ver? Me voy a ver a Inversid, me voy a ver a Unicaja, me voy a ver a Garantia, me voy a las Cades y me voy... ¿Dónde voy? ¿Por dónde empiezo? Entonces, lo normal es que vayan a la entidad financiera clásica, como decía Manuel. Cuéntanos tu impresión de cómo está el tema y cómo puedes ayudar, concretamente, las herramientas y los instrumentos que tenéis. Muy bien. Buenas tardes a todos. Entonces, lógicamente, en el caso mío, en el caso de una entidad financiera como Unicaja, en el caso de Garante, o sea, lo que seamos entidades financieras, evidentemente, al final estamos sometidos a la normativa del Banco de España. La normativa que está clarísima, que hay que estudiar la capacidad de reembolso del peticionario en este caso y hay que estudiar la capacidad de pago y, sobre todo, también la subvencia, evidentemente. ¿Quiere decir esto que siempre se van a pedir garantías, que siempre no es ese tema que hablábamos de las garantías y tal? Bueno, pues no siempre, no siempre porque dependerá un poco también del proyecto, del importe del proyecto y para eso, en específico, tenemos productos muy concretos, como el microcrédito y el préstamo a primera empresa. ¿Qué son? ¿Productos específicos para emprendedores? Porque, en ese sentido, se han desarrollado últimamente por Unicaja, con esa vocación, lógicamente, con todo este tema del emprendimiento, que, bueno, que ya hablaremos sobre eso, pero no sé si dará tiempo. No sé si hablaremos porque no sé si tendremos tiempo. Domingo, pero hay mucha información. Al grano, Domingo, Domingo, has dicho instrumentos, microcréditos y préstamo a primera empresa. ¿Y préstamo a primera empresa? ¿De cuánto? Pues, ¿qué bondad tiene esto? Pues, las bondades, las principales características son condiciones preferenciales, el tipo de interés, condiciones financieras preferenciales y, sobre todo, carencia. Es decir, flexibilidad, flexibilidad de seis meses, doce meses a la hora de ir amortizando capital, lo que me permita ir solo, ir funcionando, porque, lógicamente, los primeros pasos son más complicados. Pero no podemos olvidarnos de que estamos hablando de un producto financiero. Sí. No, un producto que al final requiere lo que hemos dicho, son atributos de capacidad de pago, de garantías. Vamos a ver esto, Domingo. Para no confundir a la gente. Yo soy un emprendedor andaluz, entonces, para llegar a que Unicaja me dé un microcrédito de 18 y una préstamo a primera empresa de 25.000 euros, tengo que llegar con... Una idea, un proyecto, un plan de negocio viable, que demuestre, entre comillas, una capacidad de pago. Sí. Y, en principio, si luego no saliesen cosas raras, como suele pasar algunas veces, del tipo de información negativa, de base y tal, ¿no? Es decir, que no... Y ese proyecto tiene una viabilidad, que yo siempre la llamo, son cuatro aspectos, técnica, comercial, es decir, técnica, que se pueda hacer, ¿no? Comercial, que tenga clientes. Económica, que sea rentable. Y financiera, que se pueda financiar. Bueno, que pides mucho tú, pero bueno, a lo que voy. ¿Tenéis una idea? Poner un plan de negocio, que sea una... No, que voy a hacer calceta, no, un buen plan de negocio, y te vas a un iBank a caja y le pides alguno de estos préstamos. Que no estás muy seguro, te vas a ver Antonio, de Garantia, y le dices, Antonio, a ver si tú me pones un aval, una garantía, para que domingo... De hecho, tenemos convenio, trabajamos juntos, de hecho. Cuéntanos cómo tú, Garantia, puede ayudar a estos emprendedores a conseguir esa primera financiación, o cualquier otra. Bien, os lo explico. En primer lugar, quiero explicaros qué son las sociedades de Garantía Recíproca. Un segundo, para que entendáis... Alguien sabe lo... Alguien no sabe lo que... Claro, no va a levantar la mano nadie. Alguien no sabe lo que es una sociedad de Garantía Recíproca. Todo el mundo lo sabe. Lo sabe, sí, sí. Hay gente que no lo sabe. Muy bien, muy bien. Cuenta, pero... Antonio, ¿eh? Muy rápido. No, muy rápido, no. Muy claro. Y muy claro. Eso, venga. Ahora vamos con vosotros, ¿eh? Somos una rara avis, porque somos una entidad financiera, pero no tenemos ánimo de lucro. Por eso somos una rara avis. Somos un instrumento, un público privado, y lo que pretende es facilitar la financiación a los autónomos, a las pymes, a los emprendedores, en las mejores condiciones, y especialmente, como decía Elena en su introducción, cuando no tiene la garantía suficiente que le exige la entidad financiera tradicional. En este caso, como tú comentabas, cuando llega el empresario, el emprendedor, y va a presentar su proyecto y ve que no tiene la garantía suficiente, puede utilizar el servicio de una sociedad de Garantía, en el caso de Andalucía, y Garantía, la que estamos operando, y nuestro tratamiento va a ser similar al que hace la entidad financiera tradicional. Analizamos su plan de negocio, analizamos los cuatro aspectos que ha comentado Domingo, y la diferencia que se encuentra es que, al no tener ánimo de lucro, nuestra permisividad en los proyectos se basa más en la viabilidad del proyecto que en la propia garantía, con lo cual nos permite acceder a proyectos que la entidad financiera tradicional no accede. Nosotros, con la entidad financiera, establecemos convenios en los cuales asumimos el riesgo que asume el empresario, el emprendedor, con lo cual las condiciones que establece la entidad financiera en ese convenio con nosotros, de precios, de condiciones de los productos, aplica el perfil de riesgo que tiene la sociedad de Garantía recíproca. Entonces, ¿os ha quedado claro? A ver, lo que hace Antonio en Garantía es ponerle el riesgo, ellos son los que asumen el riesgo de que vuestro negocio no funcione, y así Domingo va a poner más dinerito porque sabe que alguien va a pagar. Si no sois vosotros, va a ser Antonio a través de Garantía. Entonces, en ese sentido, Manuel, y ahora vengo con vosotros, la diputación de Hany de Granada, que nos van a contar su papel, vosotros, ¿cómo se diferencia entonces la Junta y Inversid y demás con estos chicos, por ejemplo, dicen, ¿a quién voy primero? ¿Voy a ver a Manuel? ¿Me voy a ver a Antonio? ¿Me voy a Garantía? ¿Me voy a Inversid? ¿Cómo? A ver, lo primero, matizar, porque entre Domingo y nosotros, entre Garantía, Antonio y nosotros, hay una escala de grises todavía por medio. Sí, sí. No, eso no es blanco y negro. Lo primero es que lo que tenemos que tener muy claro es que queremos financiar y cuál es el pedido de maduración de esa inversión. Si la compañía no tiene unos cash flow, unos ingresos consolidados y lo que estamos financiando es tecnología pura, todavía no tenemos ni siquiera producto, pues quizás el instrumento más adecuado es una subvención a fondos perdidos o similar. Un momento, un momento, vamos más despacio, Manuel. O sea, si no tengo un MVP o no tengo... Si no tienes un producto mínimamente viable o no estás cercano a conseguirlo, tienes un business plan, tienes una tecnología que todavía tienes que cerrar o tienes que desarrollar y tienes que seguir invirtiendo, pero todavía no con unos visos muy claros de poder enseñarle a un tercero que eso es viable. ¿Dónde voy? Yo, mi recomendación es ir a instrumentos muchísimo más blandos, instrumentos a fondo perdidos. Sí, subvención. Subvención a IMAS-D o ayudas para inversión en equipo. Es decir, intentar buscar aquellos instrumentos que no son reembolsables, porque una compañía que no tiene capacidad de generar ingresos ni previsibles esos ingresos a futuro, y esta es una fase bastante inicial, yo, si fuera emprendedor, intentaría deber el menos dinero posible a terceros. Nadie quiere deber. Porque lo que es deuda, como bien decía Domingo, una entidad financiera lo que quiere es recobrar esa deuda, porque ese es un negocio. Y no podemos engañarnos, porque no podemos esperar de ellos algo que no pueden ni deben dar. Ni nosotros tampoco podemos esperar algo que ni podemos ni debemos dar. Por eso digo que hay escalas de crisis. Nosotros, en particular, ¿qué somos? Somos instrumentos de capital. Somos una sociedad de capital riesgo. Nuestra vocación es la participación en la compañía, no somos un instrumento de deuda, y nuestro éxito, básicamente, al depender de una agencia de promoción empresarial, está en conseguir que esa compañía madure para una ronda A, o para una ronda previa a la A, es decir, atraer capital para hacer crecer a esa compañía futuro. Si nos sacan en esa ronda, muy bien, y si no se nos saca en esa ronda, permaneceremos en el capital hasta que se produzca la desinversión. Es decir, Manuel, que vosotros seríais como un siguiente paso, vamos por partes, o sea, el emprendedor que no tiene nada, empieza con el, normalmente, el family, friends and fools, que lo puede compaginar con un préstamo bancario, a través de una sociedad de garantía recíproca, con un ICO que le dé el banco. Vosotros seríais un paso siguiente, quizás, más adelante, ¿no? No mucho más adelante, porque tampoco somos capital, expansión y crecimiento, si estamos entre semilla y arranque, pero sí estamos en una fase algo posterior. A ver, ellos se quedan con equity, y se quedan con parte de la empresa, mientras que un banco, las bancos de aquí, ellos no se quedan con nada, o sea, te piden un interés, por supuesto, claro, aquí nadie da nada gratis, pero para que entendáis un poco la diferencia, no sé si esto es un poco básico o no, pero como he visto a gente que levantaba la mano, si tenéis preguntas, aprovechad ahora el momento de pedir tarjeta, porque estos señores son los que tienen dinero, ¿vale? Aquí no traemos a cualquiera. Entonces, una cosa y voy con vosotros. Has mencionado unos instrumentos blandos que son las subvenciones, que la gente oye subvenciones y se tira de cabeza, claro, ¿no? Pero entiendo que eso viene a través de la Diputación de Jaén y de Granada, a través de los CADES o dónde, o vamos a un ministerio de... La agencia IDEA tiene su propia orden de incentivo, supongo que a nivel de diputaciones y locales tendrán sus líneas de ayudas y cada administración tiene su... Manuel, cuéntanos. Yo creo que esto va en función un poco de lo que nos encontramos en el territorio. La verdad que nosotros, en primer lugar, la Diputación Provincial de Jaén lo que sí tenía muy claro es que la gente está totalmente desorientada. Va a los sitios, hay mucha información, tenemos tanta información que al final no sabemos a dónde tenemos que ir. Para nosotros es básico que la gente sepa muy claro que en el territorio están los CADES, que dependen de la Junta de Andalucía. Los CADES, a la vuelta a la esquina, ¿no? Que ahí hacen los planes de negocio, que lo hacen totalmente gratis y nosotros desde la Diputación Provincial sí ofrecemos distintas líneas y distintas convocatorias. Una que sería para autónomos, otra que es para jóvenes universitarios con ayudas de hasta 20.000 euros para que puedan iniciar su negocio. Para, para más despacio. Primero CADES. Plan de negocio que te va a hacer el CADES gratis. Luego ya, dependiendo de la financiación que necesites o te vas a la entidad bancaria, la Diputación Provincial tiene microcréditos que hace de avalistas para que puedan, aquella persona que no tiene avalistas, la Diputación Provincial de Jaén hace de avalistas para que le den el microcrédito y también tenemos una convocatoria que subvenciona intereses de microcréditos, hasta 4,5 puntos de interés del microcrédito que te da la entidad financiera. Manuel, ¿esto viene en la web? Claramente, perfectamente. Además, tenemos una herramienta informática que es Enfoca Jaén, en la cual puedes encontrar... Enfoca Jaén, apuntad. Enfoca Jaén. Todas las ayudas que tiene la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía, todos los recursos que existen, tanto CADES, Universidad de Jaén, espacios productivos en la provincia de Jaén, las bonificaciones que tienen los ayuntamientos para instalarse, o si tienen espacios para instalarse, la propia Diputación de Jaén tiene, la propia universidad tiene despachos totalmente gratis para que la gente pueda emprender en la provincia de Jaén. ¿Hay que ser de Jaén para acceder a eso? Sí, por lo menos estar empadronado en Jaén. ¿Hay alguien de Jaén aquí? Bueno, pues esto está en streaming. Estamos al lado. Está en streaming, o sea que te están viendo desde Jaén seguro. Oye, muy bueno esto, ¿no? Has dicho emplea... Espacios, despachos, totalmente gratis para que la gente pueda... En Foca Jaén. En Foca Jaén. Vicente, cuéntanos en el caso de la Diputación de Granada, ¿es también similar? Es similar. Nosotros asistimos a emprendedores que vayan a iniciar proyectos en la provincia de Granada, vengan de donde vengan, da igual, la única cuestión es que quieran llevar a cabo su iniciativa en la provincia de Granada. Y normalmente lo hacemos a través de una página web, una plataforma que tenemos, que a lo mejor algunos de vosotros conocéis, sobre todo si soy de Granada, que es granadaempresas.es. Granada Empresas.es, donde ahí tenemos información, servicios, herramientas, ayudas económicas en función de los programas que vamos implementando, alojamiento empresarial. O sea, somos ese sitio al que acude mucha gente cuando tiene una idea de negocio y la quiere poner en marcha. De hecho, por ejemplo, el año 2017, el año pasado, cerramos 332 proyectos asistidos en Granada Empresas. Eso es prácticamente uno diario. Tenemos ahora mismo un nivel de visitas de en torno a 10.000 visitas al mes. Tenemos una comunidad de emprendedores en Granada superior a los 10.000. O sea, que ahí hay mucha información, ahí hay muchos recursos y afortunadamente la gente entra en granadaempresas.es y accede a ellos, cada uno a los que precisa. Vale, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Nos quedan cinco minutos largos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Están siendo claros los hombres de corbata y chaqueta? Porque normalmente hay mucha chicha y no la conocemos. Pero habéis visto que hay dinero, hay herramientas, hay instrumentos, muchas gratuitas. Unas se quedan con parte de tu empresa, que además el otro día lo hablábamos. Chicos, nadie da las cosas gratis. Hay gente que no quiere, ¿verdad? No lo hablaba con Domingo el otro día. No, es que no quiero que se queden con mi empresa. Pues chico, entonces saca el dinero tú de debajo del colchón, ¿no? O sea, otros te piden un interés y hay otros que, como las diputaciones, que te ayudan, pues porque es su función, es la labor, ¿no? La diputación de Jaén y la de Granada. Yo comentaba, os pasaba en las preguntas, decía que el pasado 15 de mayo entró en vigor la ley 3 barra 2018, de 8 de mayo, andaluza de fomento del emprendimiento. Que esta, será la Consejería de Economía y Conocimiento, bueno, la nueva que la han cambiado al nombre, que se llama de Universidad y esto, ¿no? La ha encargado de impulsar la ejecución de esta ley. ¿En qué sentido, en qué medida creéis que esto ayuda o no? Dentro de vuestras propias organizaciones os ha incentivado a crear nuevas herramientas, instrumentos, no sé, en el caso de las diputaciones, ¿esta ley ayuda, hace algo o es otra ley más? Bueno, la ley, lo que pasa es que ahora mismo tiene que haber un desarrollo reglamentario. Lo que sí es muy importante, sobre todo, bueno, Granada y Jaén, el emprendimiento rural. Para nosotros es muy importante, se ha iniciado ya con la Fundación Andalucía Emprende, la Diputación de Jaén es la única diputación de Andalucía que tiene un convenio firmado con la Fundación Andalucía Emprende para desarrollar emprendimiento rural. De hecho, hemos tenido unas jornadas en municipios pequeños porque para nosotros es muy importante fijar la población al territorio. Desde cualquier punto de la provincia de Jaén se puede emprender. Entonces, lo que tenemos que concienciar a la gente es que desde su municipio, desde su pueblo, por muy pequeño que sea, tiene las posibilidades de poder emprender y sobre todo tiene también al mismo tiempo todas las posibilidades que le puede ofrecer la Fundación Andalucía Emprende y la Diputación de Jaén para que emprendan el territorio y no se tenga que ir fuera de Jaén. El que se quiera ir, puede irse, pero que al final sepa que puede venir, que se puede quedar en su provincia y que desde la Diputación Provincial con la línea de ayudas que aparecen en la página web de la Diputación le vamos a echar una mano. Estupendo. Tenemos poco tiempo, entonces me gustaría hacer una ronda simplemente empezando por domingo de, no sé, de hecho, Garantia y Unicaja Banco llevan muchos años trabajando. Lo que pasa es que Garantia se ha fusionado pero era antes Avalunión y entonces llevan 30 años y ya montan un montón de dinero y Unicaja Banco también porque además tiene delegaciones a través de Duero, ¿no? Bueno, sí, ya todo el territorio nacional. Todo el territorio nacional. a lo que voy, casos de éxito si queréis contarnos y una conclusión final muy clara, un mensaje de cómo podéis ayudar al emprendimiento andaluz para que vayan a veros los que nos escuchan aquí y a través de streaming por parte de cada uno de vosotros. Empezando contigo, Domingo. Bueno, yo muy rápido simplemente lo que hemos comentado saber que el proyecto que tenemos hacer un buen plan de negocio tener muy claro qué queremos, qué ofrecemos, cuáles son nuestras cartas a la hora de buscar inversores si en este caso es una entidad financiera o es otro tipo de inversor tener muy claro qué tenemos, qué podemos aportar y qué queremos. ¿Qué queremos? Si queremos que al final sea un préstamo simple y llanamente si lo que queremos es pagar un préstamo, si lo que queremos es un fondo reembolsable, si lo queremos un capital riesgo que lo que participa en nuestra empresa, o sea, tener muy claro evidentemente con nuestra idea, con nuestro buen plan de negocio qué ofrecemos, cuáles son nuestras cartas y qué tipo de inversor queremos. Un inversor que se limite a darnos un dinero nosotros lo doblamos tranquilamente y punto, un inversor que entre y participe en nuestra empresa en subvención en cualquier tipo de... Tener muy claro Muy bien, y Unicaja Banco os abre las puertas y si no lo tenéis muy claro están las CADES que os van a ayudar a tenerlo claro porque hay muchos que no saben. Ahora venimos porque él siempre dice tenerlo muy claro, es que hay gente que no lo tiene claro, pues me voy a un CADE que hay unos señores que me orientan sobre dónde y cómo tengo que pedir lo que necesito para mi negocio, ¿verdad? Dinos, Antonio, de parte de Garantia. De parte de Garantia yo quería poner en valor que realmente es una financiación que se consigue, que está ahí. Nosotros lo que llevamos de año, lo estoy revisando ya, llevamos 131 proyectos de nueva empresa, empresa entre 0 y 3 años. Entre 0 y 3 años 131 proyectos. 131 proyectos por importe de 11.465.000 euros, es decir, son datos que se pueden medir con una operación media en torno a 88.000 euros. Eso este año, este año. Esto es lo que llamamos hasta junio, hasta 30 de junio. 11 millones. 11 millones 450.000 euros. Llevamos en finanzas las empresas de startups de este tipo, ¿no? Ya sabéis. Entre 0 y 3 años. O como más características para que sepáis qué tipo de emprendedores que está llegando a nosotros, el 50% son autónomos y el 50% son sociedades, con lo cual queda demostrado que los emprendedores arriesgan, ¿no? Y firman de manera personal como autónomos, ¿no? Y que asumen que el riesgo lo lleva el empresario, las empresas también. Y que básicamente lo que están encontrando nosotros es la financiación. Independientemente de los circulantes que comentaba nuestro compañero que es una de las figuras que también nosotros les podemos ofrecer, pero curiosamente lo que además encuentra en la utilidad en el caso de la sociedad de garantía es la inversión, en la inversión inicial del proyecto que siendo el 90% la inversión inicial del proyecto la que vienen a buscar financiación. ¿Y cómo te contactan? ¿Cómo contactan? ¿Antonio? ¿A través de la web? ¿Te llaman a tu oficina? ¿Cómo es esto? Bueno, en toda nuestra oficina que estamos en toda la provincia de Andalucía, pero bueno, creo que en la era digital que estamos está la página, una página nacional que es con avalsi, que el mensaje con avalsi, yo creo que deja el mensaje puesto o en la página de la SGR de Garantia, sgrgarantia.es. SGR Garantia. Seguramente sea mucho más fácil reclamar con avalsi que es un acceso directo a pedir esa financiación. A avalsi. Absolutamente automatizado. Venga, que nos quedan 18 minutos. Vicente, segundos. Segundo. Bien, a los emprendedores que me estén escuchando que entren en de la empresa de empresas.es que vean por qué tantos emprendedores nos visitan y por qué tantos proyectos se registran y que además recurran a un servicio de tutorización y de consultas personalizado que tenemos para quien lo necesite. Que hay mucha cosa gratis y mucha cosa para aclarar las ideas. Manuel, cuéntanos vosotros y mensaje para los emprendedores. Bueno, el mensaje principal yo creo que lo he trasladado antes. Consultar la página Enfoca Jaén. Yo creo que es importante para aquellas personas que quieren invertir en Jaén. La Diputación de Jaén lleva desde el año 2015 invertido 29 millones de euros en un plan especial de empleo. Las empresas o bueno, grandes empresas que se puedan instalar en la provincia de Jaén que generen más de 15 puestos de trabajo subvencionamos esos puestos de trabajo hasta el 45% de los costes salariales durante los dos primeros años. Por lo tanto, entendemos que es una cantidad importante para aquellas empresas que se deben establecer y sobre todo para aquellas startups, aquellos que tienen su idea que todavía no lo tienen muy claro, yo creo que el hilo conductor debe ser CADE y dirigirse o bien a las diputaciones o bien a los recursos más cercanos al territorio porque me consta, al menos en la provincia de Jaén es así, que hay ayuntamientos que dan ayuda también a... O sea, empecemos por lo local y lo autonómico y luego subamos. Y ya a partir de ahí pues bueno, ya tenemos las instituciones más grandes que también pueden ayudar. Claro, luego están los en ISA y están... Y bueno, Manuel, cuéntanos porque lo vuestro es muy potente además. Bueno, nosotros somos un instrumento de inversión de la agencia IDEA en capital para proyectos en fase semilla-arranque que tengan una componente tecnológica importante, diferenciado, que se han negociado... ¿Algún caso de éxito, por ejemplo, hasta el momento o alguna cosa que quieras? Nosotros hemos desinvertido, nosotros fuimos accionistas de Jovan Talent, por ejemplo. Ah, fíjate, pues ya está, no hay más que hablar. No hay más que hablar. Ya habéis visto que hay dinero, hay dinero para todos los gustos, sabores y colores, así que no tenéis excusa. Voy a pedir y dar las gracias a Domingo, Antonio, Vicente, Manuel y Manuel. Un aplauso, muchísimas gracias a todos. Gracias. Los voy a invitar a salir. Muchas gracias. Sentimos que las prisas, pero llega la hora de comer. Espero que os haya sido útil porque, como veis, hay muchas cosas y hay mucho dinero, así que ya sabéis dónde están y, por favor, llamadles y aprovechad esta oportunidad. Gracias.